Muy buenas tardes mis amigos, les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendariz. Pues hoy venimos circulando por la prolongación Bernardo Nosagaray, saliendo de Rancho Napra. Espero y así se llama esta avenida. Vamos al cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa. Les comento que podemos llegar también a este puerto por la carretera Casas Grandes. Saliendo allá por la glorieta del kilómetro 20, rumbo a los kilómetros, a las colonias de los kilómetros. Hasta el entronque Santa Teresa-San Jerónimo, San Jerónimo-Santa Teresa, perdón. Bueno mis amigos, pues corrigiendo, venimos por la avenida Isidro Bayán Carrillo, que era desconocida para mí. Acercándonos a puertos Santa Teresa, al cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa o puerto internacional. Porque aquí no es puente, aquí no hay puente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues vamos arribando al cruce internacional. Aquí a mi derecha, a mi izquierda está la entrada que viene de la Casa Grandes. Aquí estamos integrándonos ya por lado mexicano aún a las instalaciones de la garita de revisión del lado mexicano en San Jerónimo. Estamos en San Jerónimo. Aquí está un poco más ordenado o más fácil que por allá en tornillo. Bueno, hay una confusión porque los señalamientos están algo borrados. Hay un llamado a las autoridades mexicanas miratorias. Un poco descuidado en sus señalamientos. Este es un paso libre. Estamos esperando revisión para ingresar ya para el cruce. Ahora sí en la garita de revisión de documentos del lado americano en Santa Teresa, Nuevo México. Ahora sí nos va a tocar hacer algo de línea, algo de fila. Una garita ubicada en pleno desierto. San Jerónimo, Santa Teresa. San Jerónimo, Chihuahua, Santa Teresa, Nuevo México. San Jerónimo, Chihuahua, Santa Teresa, Nuevo México. vamos poco a poco al punto de revisión de documentos aquí en la garita San Jerónimo, Santa Teresa cruce internacional muy bien mis amigos saliendo la revisión ahora si estamos legalmente los Estados Unidos, el Estado de Nuevo México Santa Teresa, Nuevo México pues continuamos por esta avenida rumbo a Sanlán Park bienvenidos a Nuevo México comentábamos en el video anterior Puerto Anapra que tiene la fortuna de estar entre dos fronteras del lado americano por un lado el Paso Texas y por el otro Nuevo México Sanlán Park Nuevo México y por el otro tenemos la montaña por Franklin pues continuamos por la 136 Nuevo México rumbo a Sanlán Park por ahí nos vamos a acercar poco a poco a Sanlán Park pues un área de de Estados Unidos aquí de Nuevo México que está en crecimiento y aquí nos vamos a acercar a Sanlán Park y aquí nos vamos a acercar a sanlán Park vamos a acercar a quienes nos van a acercarse al cruce del boulevard rossel pues bien mis amigos dejamos Nuevo México nos integramos a Texas y esto es todo por hoy espero les haya gustado nuestro video no sin antes darles las gracias por sus suscripciones y pedirles a los que no se han suscrito que lo hagan saludos mis amigos y hasta la próxima